Vamos a ver lo de la cuarta parte, porque ya yo he cogido un nuevo saltamontes. Vamos a ver si está en la... primero donde lo ha dejado o está en la caja. O esperemos que lo hayan robado. Esperemos que no, porque si no tendremos que hacer luego la parte 5. Perdón que tiemble, pues es que aquí están... hay escalones, chicos. Pues a ver si está el saltamontes... ¡No! ¡No está! ¿Dónde está? ¡Oh no! ¿Dónde está el saltamontes? Te voy a preguntar a mi ya yo. ¿Daya, tú has visto el saltamontes? ¿Lo has desecado? Sí, lo que me ha regalado hoy. Claro. Es que voy a hacer la cuarta parte, porque me has dado un bicho nuevo. Ah, vale. Pues ves. Ahora mismo, lo voy a... ¿Usted no está donde está? No se escape ya. Usted no se escape. Ya he visto. ¿Dónde? ¿Qué he visto? He mirado dónde estaba y no estaba. Ah, muchas gracias. Chicos... No, voy a hacer un corte. Chicos, voy a hacer un corte. Chicos, estamos de vuelta. Y si no os lo he enseñado, donde hacen la paella, esto es pólvora. Y... Los calacoles. Los calacoles. Y mirad qué paisaje es. Por allí están las colinas mías. Por allí están las de Millayú. Mira, antes... Oh, ven a filmar un cien pies, corre. Pies, ya lo teníamos. Podemos ver un cien pies en marcha. ¿Matamos? Uy. Y aquí tenemos que ver... Vamos a ver una sanguijuela. ¿Una sanguijuela? Sí. No, 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 no. No. No buscar... Me van a buscar a mí las picaduras con sangre y me van a chupar la sangre. ¿Sí? Porque yo sé cómo pican. No sé a mí qué tiene esa idea. Buscan, buscan, buscan una herida de un humano y le chupan la sangre. Si tienen sangre la herida. ¿Y el médico nos ha dicho eso? Quería hacer la cuarta parte de los insectos, pero no he podido. Yo le voy a dejar el cálculo.